Ahora si seguimos, seguimos, vinieron a hacer unas consultas, reiteramos alguien, algún oyente con la manito en el corazón, porfi, un cabrón UCB está necesitando los chicos acá para la conexión, para poder mirar el partido, repito, un cable UCB, me están solicitando a ver si alguien tiene de sobra, si lo puede apretar, lo puedan traer al Liceo Departamental al estudio Paco y Pínola, ubicado en Sarandiza y 24 en el Liceo Departamental, frente a la Secretaría, le agradecemos infinitamente. Bien, o si no, nos manda un mensaje o nos llama 099-128-542, que le decimos a la gente acá que está precisando el cable, que lo vaya a buscar a su comercio o a su domicilio. Bien, antecedente con Egipto, para cerrar la información, después vamos a ir un poco de música y después enganchamos con el relato. Este, ahí el amigo, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, bien ahí, bien ahí, con dedito pulgar, esto es radio, digo, esto es fantástico, y eso que son 8 y 33 de la mañana, vamos con esta información así, después le dejo un poquito de música y nos enganchamos con el partido. Antecedente con Egipto, este viernes 15 de junio, o sea, de un ratito, Uruguay jugará ante Egipto por la primera fase de la Copa del Mundo, Rusia 2018. El partido se jugará en el etario Ecatembur, Etaquembur Arena, y comenzará a las 9 de la mañana, dentro de media hora. Solamente una vez se enfrentaron uruguayos y egipcios a lo largo de la historia por selecciones mayores. Fue en un partido amistoso disputado, disputado, perdón, en el día 16 de agosto del año 2006 en Alejandría, que culminó con victoria celeste por 2 a 0. Creo que fue el primer partido de Oka Weshitón Tabarri cuando subió a la selección. Cierro paréntesis, sigo leyendo. Los goles uruguayos en aquella oportunidad fueron convertidos por Diego Godín al 67 minutos y Abel Zaner el Saka en contra al 82. Diego Godín y Massimiliano Pereira son los únicos dos jugolitas del actual plantel uruguayo que disputaron aquel partido, mientras que por el lado egipcio solo Sheri Krami y Ahmed Fatih participaron de aquel encuentro. Por lo que sí, egipcio es los últimos nombres que mencioné. A nivel de selecciones menores también se registra un antecedente. El partido amistoso de selecciones olímpicas Sub-23, disputado en Paysandú el 25 de abril de 2012, que culminó con empate sin goles. Aquel día Martín en campaña fue el golero uruguayo, mientras que Ahmed Egati, Saad Samir, Mohamed Elneni y Mohamed Salah jugaron para Egipto. Detalle del único encuentro en selecciones mayores. Egipcio 0, Egipto 0, perdón, Uruguay 2, 16 de agosto del 2006, amistoso Alejandría, Stajum Alejandría, árbitro Mohamed Benousa de Argelia, espectadores 10.000. Goles 67 minutos, Diego Godín de Uruguay 82, Abdel Saer El Saka, que convirtió el gol en contra para la selección. Muy bien. Y bueno, los amonetados fueron a los 12 minutos, Pablo García de Uruguay, 65, Ahmed Hassan de Egipto, a los 68, Fabián Estoyanov de Uruguay, a los 69, Abdel Saer El Saka, Egipto. Y bueno, suplentes de Egipto todos ingresaron, jugando el partido, y suplentes en Uruguay a los 12 minutos, Sebastián Viega, Jorge Fusile y Julio Moss. Muy bien, amigas y amigos, a ver si no queda alguna otra novedad. No, no sé, vamos a ver si hay alguien acá en la vuelta. A ver, a ver, a ver, se están contando el partido, están con todo, en un ratito se viene el partido de Uruguay ante Egipto, son las 8 de la mañana con 36 minutos, Central de la República Oriental de Uruguay, 8 de la mañana con 36 minutos. Se viene, se viene, se viene dentro de 24 minutos, el partido, el debut es la linda, la más hermosa del mundo, Uruguay ante Egipto. Ah, queremos mandar un saludo a la gente Diversidad FM, que se suma a la transmisión de FM Timbón 96.9. Agradecemos a los colegas de Diversidad FM del departamento de Durazno, que nos solicitó sumarse a la transmisión. Y bueno, así que muchísimas gracias a la gente de Diversidad FM y un gran saludo a toda la gente linda del departamento de Durazno, a quien tuve el placer ir hace más de un mes a visitar a una colega. Y bueno, tuvimos por allí y bueno, un gran saludo a Matías, a Matías Luján, que es el conductor de un programa que hace de música tropical en otra emisora de ahí, de Durazno, de la City, de lunes a viernes, después de las 20 horas. Así que bueno, un saludo a Matías, un saludo al equipo, un saludo para todos. Y bueno, qué más decir, que son las 8 de la mañana y 38 minutos en toda la República Oriental de Uruguay y es tiempo de ir a escuchar un poco de música, prepararse y bueno, y con todo para el partido. Vamos arriba. ¡Gracias!